Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Supongo que se refieren al hombre que no tiene rumba. El rumba es un robot, pero para mí es lo más parecido a un hijo que he tenido nunca. A un hijo tonto que va estampándose contra las paredes y los muebles, pero un hijo. A ver, mi rumba es especial, quiero decir que no es de las gamas más inteligentes, pero es lo que nos tocó y hay que creerlo igual. Para mí mi rumba es un regalo de cielo, pero también un poco un regalo de mis suegros que pusieron dinero. Marta y yo no pasábamos un buen momento, pero entonces llegó el rumba y no soñó más. Llenó la casa de alegría y la vació de polvo y mugre. Al principio tenía miedo de que con el ruido de los golpes a las paredes, los vecinos nos denunciasen a los servicios sociales y nos quitasen la custodia del rumba, porque las paredes eran muy finas. Así que nos cambiamos de casa a otro barrio donde maltratar a los niños no estaba mal visto. Pero nunca le hemos puesto la mano encima al rumba, solo para limpiarlo y para sacarlo a la calle. Le encanta el parque. A veces, después de todo el día dando vueltas, lo he visto en su cuna, mirándome y me he dicho, ojalá supiera lo que está pensando, ojalá pudiera hablarme, ojalá pudiera jugar a fútbol como el resto de los niños normales y yo pudiera presionarle para que siga jugando y no lo deje, aunque él lo odie y causarle un trauma. Pero es como es y hay que creerlo igual. Después de unos meses de felicidad, Marta y yo hemos decidido separarnos definitivamente. A los dos nos daba mucha pena separarnos del rumba. Así que decidimos que eligiera a él con quien quería irse. Eligirse con ella. Pero yo no estoy solo ahora. Estoy conociendo a unas nuevas amigas. Las pelusas. Pero no es lo mismo. En el parque se vuelan. Las pelusas. Gracias por ver el video.